de la Lotería Nacional, Pueblos Mágicos de Hidalgo. Les pedimos, sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Acompaña al gobernador del estado de Hidalgo, la directora general de Lotería Nacional, Margarita González Arabia Calderón. Destacamos y agradecemos la presencia del secretario de Turismo de nuestra entidad, Eduardo Javier Baños Gómez. Del presidente municipal de Zempoala, Jesús Hernández Juárez. Agradecemos la presencia del secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y Enlace Institucional en la región Tepeapulco, José Meneses Arrieta. Destacando la presencia de Alfredo Hernández Morales, presidente municipal del Pueblo Mágico de Mineral del Chico. Gracias al presidente municipal del Pueblo Mágico de Simapán, Alan Rivera Villanueva. De la misma forma, destacar la presencia del presidente municipal del Pueblo Consabor de Omitlán de Juárez, José Martín Borbolla Calderón. Al presidente del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico de Sempuala, Julián García García. Y desde luego, agradecer la presencia de los funcionarios, tanto federales, estatales como municipales. Comités de Pueblos Mágicos y prestadores de servicios e integrantes de la Asamblea Municipal. Sean todas y todos, bienvenidos. En uso de la palabra, el presidente municipal de Sempuala, Jesús Hernández Juárez. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. De verdad, para mí, es un orgullo de tener a nuestro gobernador, el licenciado Omar Fallad Meneses, en Sempuala, su casa. Bienvenido, licenciado Omar. Sempuala, su casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Le agradezco a la licenciada Margarita González Arabia, directora de la Lotería Nacional. Muchísimas gracias, licenciada. Bienvenida a Sempuala, Pueblo Mágico, de verdad. Muchas gracias. Es un gusto saludar a dos amigos secretarios. Secretario de Turismo, doctor Eduardo Baños, muchísimas gracias. Secretario de Obras Públicas, ingeniero José Ventura, muchas gracias. Meneses, muchas gracias. Y agradezco que me acompañen el día de hoy, homólogos, presidentes de Pueblos Mágicos, mi amigo presidente de Mineral del Chico, Alfredo, Alan, presidente de Simapán, y a mi amigo de Pueblo con Sabor. Muchísimas gracias, de verdad, que nos acompaña Martín. Gracias por estar con nosotros y de igual forma, salud a una persona que se preocupa por el turismo, por estar pendiente de lo que pasa en Sempuala, Julián García, presidente del Comité de Pueblos Mágicos del municipio de Sempuala. Gracias, Julián, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Sempuala es el último pueblo mágico de nuestro país, declarado el número 132. Y eso nos enorgullece como sempualenses, el recibir a muchas personas que día a día visitan lo que ofrece Sempuala. Sempuala, porque contamos con un patrimonio cultural de la humanidad, con un acueducto, contamos con iglesias del siglo XVI, con bellas haciendas, con paisajes naturales y culturales. Pero lo más importante con lo que cuenta Sempuala es con la gente, con la calidez que día a día recibe al turismo. Eso nos enorgullece y nos hace trabajar cada día para que podamos ser pioneros en el turismo nacional e internacional. Hoy nos sentimos de fiesta el poder ser sede para la develación del billete de la Lotería Nacional, en donde se declara Sempuala, o se viene a visitar Sempuala, como un emblema de los pueblos mágicos, de los siete pueblos mágicos que tiene el Estado de Hidalgo. De verdad, bienvenidas a todas y a todos, para que la magia de Sempuala se siga sintiendo, para que Sempuala siga brillando, brillando, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias, bienvenido señor gobernador. Toma la palabra el secretario de Turismo en nuestra entidad, Eduardo Javier Baños Gómez. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, señor gobernador. Aquí un saludo con mucho afecto, con mucho respeto, al licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo. Saludo de igual manera a los integrantes del presidium, que ya fueron debidamente citados por el maestro de ceremonias, y les agradezco a todos, especialmente al presidente municipal, al anfitrión, por su cálida recepción en este mágico municipio. Hoy es un día de fiesta para el Estado de Hidalgo. Nos da mucho gusto saludar a nuestra amiga, la directora de la Lotería Nacional, a quien mucho le agradezco su presencia, y la diferencia que ha tenido para con el Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias por su visita a Margarita González Sararia Calderón. Sea usted cordialmente bienvenida a Sempuala Pueblo Mágico, su casa. El turismo muestra signos de recuperación a nivel mundial, nacional y local. Nuestro país se ha convertido en uno de los destinos más solicitados a nivel mundial. En los últimos dos años, ocupamos el tercer lugar en el año 2020, y en el año 2021, el segundo lugar de visita a nivel mundial. Esto tenemos que aprovecharlo. Tenemos que utilizar este momento coyuntural, porque seguramente los números se moverán cuando empiece el turismo a recuperarse en su totalidad. No hemos salido nunca del top ten, pero hoy gozamos de los primeros lugares de visita a nivel mundial. Y precisamente en ese trabajo se requiere el trabajo sistematizado, de los tres órdenes de gobierno, así como de las demás instituciones con las que cuenta el Estado mexicano. En ese sentido, es muy importante mencionar que el turismo en el año 2019 representó un aporte del 9% al Producto Interno Bruto, y estoy completamente seguro que muy pronto volveremos a aportar esa cantidad e incluso superarlo. En esta sinergia, todos los esfuerzos son bienvenidos. Aprovecho para agradecer el apoyo de la Lotería Nacional, ya que le informo, señor Gobernador, por medio de la impresión de imágenes alusivas a los sitios más representativos de los pueblos mágicos, mucho nos ayudará a tener una promoción nacional, y sobre todo en vísperas de la Semana Santa, que es un periodo vacacional sumamente importante. En el contexto de la recuperación turística mexicana, los pueblos mágicos serán un factor fundamental, así lo ha manejado incluso el secretario Torruco, a quien le mandamos un muy respetuoso saludo, y siempre le agradecemos el apoyo que ha brindado la Estado de Hidalgo. Serán un factor fundamental y primordial, ya que en estos pueblos mágicos está escrita la historia de México, en ellos está nuestra cultura, aquí está plasmado el desarrollo y la evolución de lo que somos los mexicanos, y precisamente hace un momento a la directora le dimos un recorrido por la casa grande, la hacienda que tenemos aquí en Sepuela, gracias al señor Enciso que nos permitió el acceso, y por supuesto por el conducto de él a todas las y los hacendados que hoy están aquí, está Diluvina, está Jorge de Chimalpa, está el capitán de Metusco, están, bueno, todos los hacendados que no quiero dejar de mencionar, alguno gracias a los que, o al presidente de la hacienda que se encuentra aquí también con nosotros, los que están en las haciendas, les decía yo a Margarita, son libros abiertos donde está impresa la historia de México. Visitar un pueblo mágico es visitar a México, es conocer la historia, es encontrarnos con el esfuerzo de nuestros antepasados, conjugado con el entusiasmo y la innovación de las nuevas generaciones, que hacen un producto nuevo y extraordinario, y que además está siendo un modelo para otros países. Es necesario considerar también que hoy más de 5 millones de personas viven ya dentro del desarrollo de los pueblos mágicos, si fuéramos un estado seríamos de los más poblados del país. Es por eso que de nueva cuenta referendamos el compromiso con la Secretaría de Turismo Federal y reiteramos la voluntad bilateral de trabajo para consolidar a los pueblos mágicos de México y por supuesto, con ello, que el beneficio llegue a más mexicanos y a más hidalguenses. Zempoala, como lo dijo Jesús, nuestro amigo el presidente municipal, es un lugar que cuenta con atractivos como el acueducto de Padre Tembleque, mismo que fue visitado por la señora presidenta de la República hace unos meses y que nos dirigió unas palabras muy emotivas a dicha construcción y que nos dio una promoción extraordinaria a nivel nacional. Este fue edificado por pobladores de la zona y por los franciscanos que fueron los que dirigieron la obra y fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad el día 8 de julio del año 2015. Le comentaba yo a la directora que ni los romanos pudieron hacer una obra como la que tenemos aquí, a unos cuantos kilómetros de esta cabecera. Además tenemos haciendas ganaderas, pulqueras, verdaderas joyas de la arquitectura, máquinas del tiempo, le comentaba yo a la directora de la lotería. Basta pisar unos cuantos metros a su interior y la realidad te remonta a un pasado tan pujante, tan hermoso, tan mexicano, tan hidalguense. Pero además este es un municipio rico en gastronomía. No se puede ir usted, directora, sin probar el rico pan burra, las famosas bicicletas y por supuesto el chimbote y otras muchas más delicias gastronómicas que tiene Sempoala y que le valió el nombramiento de Pueblo con Sabor. Contamos con una gran variedad de productos y por supuesto un tianguis que se instala aquí los fines de semana y su peculiaridad se debe a que aquí se ofertan productos naturales, flores, hierbas medicinales, malvas, flor de calabaza, quelites, verdolagas, gualumbos, pulque. Aquí se encuentran molcajetes, ollas de barro, utensilios de madera y todo creado por artesanos de este pueblo mágico y sus alrededores. Para finalizar, quiero aplaudir la firme convención que tiene usted, directora de la Lotería Nacional para con Hidalgo, para seguir colaborando con eventos tan importantes como este que mucho ayudará a la promoción previa, como dije, a la Semana Santa que ustedes saben es el periodo vacacional más importante que tenemos en el año y que en un mes nos llega la tercera parte de todo el turismo que nos llega en un año. O sea, en un mes nos llegan 3 millones de personas de los 10 que recibimos tan solo en el año 2019. Y aquí quiero hacer una alusión, un reconocimiento a la trayectoria de la directora de la Lotería Nacional. Ella fue maestra rural y ella caminó el estado de Hidalgo a veces en burro, a veces en caballo, a veces a pie para llegar a nuestras comunidades más alejadas porque ella fue maestra rural y ella fue una de las forjadoras también de la pujanza que tiene hoy el estado de Hidalgo y quiero que le brindamos un fuerte aplauso por los grandes esfuerzos que ha hecho Margarita y que conoce y que quiere muchísimo al estado de Hidalgo. A nuestras amigas y amigos visitantes y turistas les decimos conozcan estas tierras mágicas, tierras de sabores, olores y un sinfín de experiencias que los están esperando. Déjense consentir con la calidad y la calidez de los hidalguenses. Aquí siempre nos encontrarán con una sonrisa en la mano, con el corazón, con una sonrisa en la cara, con el corazón en la mano y siempre con los brazos abiertos. Vengan a Hidalgo, disuelven a Hidalgo. Muchas gracias. Se incorpora a este acto el presidente municipal de Mineral del Monte, Alejandro Sierra Tello. Pedimos a la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia Calderón, nos dirija su mensaje. Buenos días a todas, a todos. Me da muchísimo gusto compartir esta mañana, esta tarde, con el licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador del estado de Hidalgo. Por supuesto, con mi gran amigo Eduardo Javier Baños Gómez, yo diría que el mejor secretario de Turismo de México. Y no es un guayabazo, ahorita voy a explicar por qué. Por supuesto, a todos los presidentes municipales aquí presentes, y en especial al presidente municipal de Sempoala, don Jesús Hernández Juárez, muchísimas gracias. Gracias a los prestadores de servicios turísticos, al pueblo de Sempoala, y a los demás pueblos mágicos que nos acompañan. Yo les decía que es el principal secretario de Turismo, yo los conozco a todos, pero en verdad yo fui secretaria de Turismo del estado de Morelos, compartimos muchas veces foros, y creo que nadie promueve en el país mejor su estado que Lalo. Les pido un aplauso grande para Lalo. Aquí en el estado de Hidalgo hay siete pueblos mágicos, que son Huásca de Ocampo, Fial del Monte, Mineral del Chico, Huichapan, Tecozautla, Simapán, y Sempoala. Tengo entendido, si no me equivoco, que el primero de los pueblos mágicos del país fue Huásca, y el último Sempoala. O sea, ¿qué significa? Que el estado de Hidalgo lucha por la identidad, la conservación, y por el reconocimiento de sus pueblos. Y eso no todas las secretarías de Turismo lo hacen. En muchos estados hubo, a lo mejor, pueblos mágicos en alguna época, hace 20, 22 años, y ahí se quedaron. Ya no siguieron. Cambio aquí, al ser el primero y el último, también tienen un significado político importante de la necesidad que hay por ese reconocimiento y esa identidad. Y eso, ¿qué significa? O sea, un pueblo mágico, ¿qué significa? Significa que la población realmente quiere que sus valores culturales, su identidad, su gastronomía, sus monumentos, en este caso, las haciendas, en el caso de Sempoala, en otros casos, los conventos, etcétera, sean reconocidos por los visitantes y los exponen para que toda la gente que venga los admire. Además de consumir, que eso es una actividad fundamental económica que se da con el proyecto de Pueblos Mágicos, también está el reconocimiento a la cultura de nuestros pueblos. En ese sentido, si bien Huasca, pues ya tiene muchos visitantes, por lo mismo que fue el primero, pues Sempoala tendrá que ir también avanzando en ese camino y creo que lo logrará en poco tiempo. Por eso la Lotería Nacional se congratula de poder hacer este proyecto de exponer los Pueblos Mágicos de México, en este caso, los Pueblos Mágicos de Hidalgo, para que todo el país los conozca. Este billete de Lotería, en donde hoy aparecen los siete Pueblos Mágicos de Hidalgo, ya está en más de 12 mil puntos de venta en todo el país. Es decir, ahorita, todos los mexicanos pueden admirar estos pueblos de Hidalgo a través de los billetes desde Tijuana hasta Quintana Roo. Y el pre... Y el premio mayor para esta serie es de 21 millones de pesos, que esperamos se quede en Hidalgo. Señor Gobernador, que compre muchos cachitos. Por acá, por cierto, están nuestros billeteros vendiendo los cachitos de lotería. Y tendrá lugar el sorteo el martes 5 de abril a las 8 de la noche. Así es que enhorabuena para todos los Pueblos Mágicos de Hidalgo. Muchísimas gracias por la invitación. A continuación se realiza la proyección de un video alusivo a este acto. Ubicado en el centro del país y asentado desde tiempos prehispánicos y coloniales, Hidalgo, además de su colorida capital, nos ofrece el goce de 7 pueblos mágicos, mismos en los que podemos descubrir un sinfín de experiencias únicas. Hidalgo es uno de los estados más ricos en la historia. Sus construcciones y monumentos siempre tienen algo que contarnos. Sus paisajes paradisíacos lo han convertido en un referente del turismo de aventura. Es, sin duda, un lugar lleno de magia en cada uno de sus rincones. Aventúrate a explorar el pasado minero de un estado que alberga los más grandes tesoros de nuestras bellezas naturales. Descubre la historia de los legendarios sitios arqueológicos y disfruta de sus costumbres y tradiciones. Conoce y enamórate de Hidalgo. México tiene magia y nosotros la suerte de ser mexicanos. Por eso Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo de México celebran la grandeza de los pueblos mágicos. Te invitamos a conocerlos y a disfrutar de su riqueza. Pueblos Mágicos de México ¡Correcto, Luis! Lotería Nacional Si juegas, gana México. A continuación se realiza la develación del billete de Lotería Nacional Pueblos Mágicos de Hidalgo. Realizan esta develación el gobernador del estado de Hidalgo y la directora general de la Lotería Nacional. Y como siempre voy a pedir a los presentes me ayuden con esos tres tiempos tradicionales para que se realice la develación de el billete de lotería. Vamos y decimos ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Y con un fuerte aplauso estamos rubricando la develación del billete de Lotería Nacional al Pueblos Mágicos de Hidalgo. ¡Pueblos Mágicos de Hidalgo! ¡Pueblos Mágicos de Hidalgo! ¡Pueblos Mágicos de Hidalgo! ¡Puerte el aplauso! ¡Pueblos Mágicos de Hidalgo! ¡Pueblos Mágicos de Hidalgo! ¡Pueblos Mágicos de Hidalgo! tarde, que estamos de fiesta aquí en la cabecera municipal del municipio de Zempuala, pues porque tenemos este evento que para nosotros es altamente significativo porque estamos develando un billete de la Lotería Nacional alusivo a los pueblos mágicos de nuestro querido Estado de Hidalgo y por estar aquí en uno, en el último de los señalados pueblos mágicos de Hidalgo que es Zempuala, pero particularmente quisiera reiterarle el saludo, la bienvenida, el cariño y el afecto del pueblo de Hidalgo a Margarita González Arabia. Muchas gracias Margarita, directora de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, quien además de ser la encargada de realizar los juegos y sorteos del gobierno de México, también cumple una misión con alcance nacional muy importante. Ella promueve la cultura, promueve los sitios turísticos, las fechas conmemorativas, las tradiciones, las costumbres de nuestro país. De verdad Margarita, bienvenida, esta es tu casa, este es mi municipio, mi estado y hoy es tu casa. Gracias por estar aquí con nosotros. Y permítanme saludar a algunos de las personalidades que el día de hoy nos acompañan. Quisiera saludar en primer lugar la presencia de nuestro anfitrión, presidente municipal de mi municipio de Zempuala, Jesús Hernández Juárez. Gracias Jesús por recibirnos aquí en tu municipio. Le agradezco también al secretario de Turismo, a Lalo Baños, que hoy anda inflado como pavo real, aunque se ve flaco, 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 que ya adelgazó. Qué bueno, finalmente, todo lo que se tragaba. ¿Han oído cómo habla de la comida, verdad? Pues así se la comía, pero hoy lo vemos que ya se aplicó. Y también está con nosotros, oriundo también de este municipio, el secretario de Obras Públicas, José Meneses Arrieta. Está con nosotros también el presidente municipal del Chico, también Pueblo Mágico, este, gracias presidente por estar aquí con nosotros, Alfredo Hernández Morales, al presidente municipal de Simapan, a Alan Rivera Villanueva, al presidente municipal de Omitlán, José Martín Borbolla Calderón, al presidente del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico, pues en Poala, Julián García García, al presidente municipal de Mineral del Monte, también Pueblo Mágico, Alejandro Sierra Tello. Gracias, presidentes municipales, por acompañarnos. Y bueno, pues ustedes tienen el privilegio de que cada uno de ustedes gobierna uno de los señalados pueblos mágicos en este programa tan noble en el que podemos destacar la belleza de nuestros pueblos. También quiero saludar a la Honorable Asamblea, porque están aquí presentes, está Patricia González Villalba, síndica procurador, regidoras y regidores, Maristela Barrera, Óscar Domínguez, Alejandra Ainé, José Arturo Zúñiga, Nicha Catalina, Silvio Gutiérrez, José Daniel Campos, Reina López, Juan Aguilar, María Guadalupe Baños Escobedo. Un saludo afectuoso a toda la Honorable Asamblea Municipal. Y a los expresidentes municipales que solidariamente están hoy aquí, está Héctor Meneses Sarrieta, está Lázaro López Alarcón, Selene Peña, Guillermo Martínez, Lázaro Vera, gracias expresidentes y por su solidaridad con el ayuntamiento de su municipio. Y a los invitados especiales a Miguel Ángel Cortés Blancas, presidente de la Sociedad de Propiedades de Exhaciendas del Estado de Hidalgo, a Carlos Aldosoro, exhacienda de Tlachatlaco, Raúl Enciso de Casagrande, Paloma Eloisa Suárez, delegada del Sector 3, Brian Armando Guzmán, delegado del Sector 2, Aurora Santiago, delegada del Sector 1, Fidelina Mendoza del Sector 2, Federico Telles del Sector 1 y Jorge Ruiz Bustillos, comisariado ejidal de CEMPOAL. Cabe mencionar que por el ejercicio de revocación de mandato que ustedes saben que está en curso para los próximos días, creo que es la próxima semana, no voy a decir, no en los próximos días tenemos un ejercicio democrático que organiza el Instituto Nacional Electoral y además en Hidalgo estamos en pleno proceso electoral porque el próximo domingo también arranca el proceso para la sucesión para que el pueblo de Hidalgo decida quién me sustituirá el día 5 de septiembre. Entonces, resulta a veces bastante complicado tratar de hacer un discurso donde tienes que ser cuidadoso o acabas en los tribunales y a mí me da mucho coraje porque por algo que se te sale de sí a la hora del discurso, acabas juzgado. Ya ven que un día me llevaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque bromeando con unas amigas indígenas de la zona de la sierra Tepegua por haber hecho una expresión muy nuestra, muy mexicana. Me llevaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supuestamente por el lenguaje utilizado, porque les había dicho una cosa así como que desde no estaban durmiendo con pijama y ya ustedes se la saben, no la repito porque vuelvo a ir a tribunales. Y ante eso, bueno, nos resulta bien complicado porque no podemos hablar casi de nada. Bueno, no podemos hablar de logros, de resultados, de acciones de gobierno, nada. Por ello, pues, en mis palabras trataré de compartir con ustedes lo que es la experiencia y beneficios que los pueblos mágicos ofrecen a las entidades federativas. Y para comenzar, yo quiero agradecerle a la Lotería Nacional la honrosa distinción que hace para situar por segunda vez en menos de un año en un lugar muy especial al Estado de Hidalgo, con el lanzamiento del billete de lotería del sorteo que se celebrará el 15 de abril próximo a lo largo y ancho de todo el país. Digo segunda vez porque, si ustedes recuerdan, el año pasado, por el mes de junio, creo que fue el 15 de junio, se develó en la Lotería Nacional ese día. Yo fui allá, me hizo el favor de invitarme a sus oficinas, Margarita. Allá estuvimos con diversas autoridades para develar el billete alusivo a la zona arqueológica de Tula, Hidalgo. Y por esta promoción y apoyo que recibe nuestro Estado por parte de Margarita González Arabia, directora de la Lotería Nacional, estamos muy, muy agradecidos. El billete de lotería que hoy presentamos es un homenaje a la riqueza de los pueblos mágicos de Hidalgo. Permítanme sumarme a la acertada promoción turística y cultural que hace la Lotería Nacional sobre nuestro Estado, ubicado a escasos 40 minutos del norte de la Ciudad de México. A la fecha, los pueblos mágicos de Hidalgo son Huasca, Real del Monte, Mineral del Chico, Huichapan, Tecozautla, Simapán y Zempuala. Estoy seguro que los viajeros mexicanos e internacionales querrán conocer sobre nuestra herencia minera, dictamente representada por los pueblos mágicos de Huasca, el primer pueblo mágico del país, Real del Monte o Simapán. De igual manera, en Hidalgo es posible conocer sobre el glorioso e interesante pasado pulquero del Valle de México, por medio de la majestuosa arquitectura de nuestras haciendas pulqueras y para ello les recomiendo visitar el municipio de Zempuala, que hoy nos recibe con los brazos abiertos recientemente nombrado Pueblo Mágico. Por ello, permítanme compartir con ustedes un poco más sobre los sólidos atractivos turísticos que ofrece Zempuala, nuestro municipio anfitrión. Su elegante centro histórico, este centro histórico herencia de lo que fue la arquitectura franciscana, nos traslada y nos evoca la memoria como si tuviéramos una máquina del tiempo que nos llevara al siglo XVI con una arquitectura que es muy peculiar por sus características, por los trazos. En ese sentido, la red de ex haciendas pulqueras que están aquí en Zempuala son invaluables edificaciones del Valle de México y de su historia. En Zempuala, como ya se dijo aquí, atraviesa una buena parte del acueducto del padre Temblech, quizá una de las partes más bellas. Es un acueducto que abarca dos entidades federativas, está ubicado exactamente en la zona divisoria entre el Estado de México e Hidalgo. La verdad de las cosas es que, más que se haya generado, como en alguna época de la historia, lo tuvimos un pleito entre el Estado de México y el de Hidalgo, de quién era el acueducto del padre Temblech. Pues miren, en el 2015 lo vino a resolver la UNESCO, porque decretó que no era ni de los mexiquenses ni de los hidalguenses, sino de la humanidad. Por eso esa magna construcción de ingeniería que verdaderamente sorprende a propios y a extraños y como también aquí se señaló, ni en la antigua Grecia ni en la antigua Roma encontramos un sistema hidráulico tan eficiente, tan complejo y hecho en el siglo XVI, como es el caso del acueducto del padre Temblech, en que después de ser decretado Patrimonio Universal de la Humanidad, pues lo que sí creo es que en México, los mexicanos y aquí en la región, pues todo mundo reconoce que la parte más visible, más bella de estos arcos del acueducto del padre Temblech, pues están en el estado de Hidalgo. Y yo creo que uno de los pendientes que tenemos turísticamente hablando es poder generar un parador turístico en el mejor lugar de vista del acueducto del padre Temblech, porque ahora que tenemos Aeropuerto Internacional a la puerta de la casa, si a mí me dijeran que a 15, 20 minutos del Aeropuerto Internacional se encuentra una obra magna como es este acueducto del siglo XVI que todavía se encuentra totalmente en pie, bueno, pues sí, sí, la verdad, te haces un espacio y ante esta posibilidad creo que tenemos que generar ya un gran proyecto para establecerlo en el sitio más adecuado para que los hidalguenses, los mexicanos y el mundo entero puedan disfrutar esta gran obra de la arquitectura colonial mexicana. Hidalgo tiene siete pueblos mágicos a la disposición de todo el mundo. Estos pueblos diversifican el turismo en el país, son destinos accesibles de fin de semana al alcance de la mayoría en los que su gastronomía y belleza natural seguramente también atraparán a todos sus visitantes. ¿Por qué otras cualidades y ventajas competitivas son valiosos los pueblos mágicos para Hidalgo, las otras entidades federativas y México? Para Hidalgo, los pueblos mágicos han sido un motor de desarrollo y prosperidad por varios motivos. En primer lugar, los pueblos mágicos permiten a Hidalgo posicionar más destinos turísticos con un alcance nacional e internacional. Ser pueblo mágico es un reconocimiento que ofrece espacios de promoción a gran escala. A su vez, a un turista muy especial, muy sofisticado en sus gustos. En segundo lugar, cada pueblo mágico es una rentable inversión a largo plazo para el Estado de Hidalgo. Mejorar los espacios públicos del pueblo mágico, acompañar y promover la profesionalización de los servicios de los proveedores turísticos, restaurantes, comercios y hoteles para los visitantes. Y finalmente, mejorar los principales sitios de atracción turística se ha traducido en una derrama económica de varios cientos de millones de pesos para la población de los siete pueblos mágicos de Hidalgo. Esta derrama significa más trabajos y oportunidades para la gente, así como una mejor calidad de vida. Cabe mencionar que por este impulso económico que ofrecen los pueblos mágicos, han sido un gran motor de reactivación económica para nuestro Estado, sobre todo ahora que se vino la crisis del aislamiento producto de la terrible pandemia que azotó al mundo del SARS-CoV-2 o COVID-19. Y en tercer lugar, contar con siete pueblos mágicos permite que la marca Hidalgo adquiera más valor en los sectores turístico, cultural, gastronómico y de desarrollo sostenible en México y en el mundo. Por este valor agregado que ofrecen los pueblos mágicos en general, he sido un fuerte impulsor de ellos a nivel nacional. Por ejemplo, en octubre del 2020 se instauró por decreto presidencial el Día Nacional de los Pueblos Mágicos que se celebra a partir de ese año cada cinco de octubre. Dicho decreto contó con todo nuestro apoyo y promoción, ejemplo de la coordinación entre el Gobierno de México e Hidalgo. El objetivo de dicho decreto es garantizar el impulso y permanencia del programa de Pueblos Mágicos que tanto bienestar y desarrollo han generado en 132 localidades a lo largo del país incluyendo a nuestro querido Estado. Por los esfuerzos de la Secretaría de Turismo de México y las entidades federativas podemos asegurar que dicho programa ha sido un éxito indiscutible para el sector turístico del país transformando la vida de más de seis millones de mexicanos. De hecho el éxito del programa de Pueblos Mágicos ha sido de tal magnitud que varios países han replicado esta política de promoción turística como una de las mejores prácticas internacionales como es el caso de Chile, Colombia, Ecuador e incluso España en Europa. De hecho el próximo mes de abril en Barcelona se llevará a cabo la primera edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos evento en el que participará una importante delegación de nuestro Estado. Para terminar invito a todos a participar en el sorteo de la Lotería Nacional del 15 de abril próximo cuyo billete hace alusión a los Pueblos Mágicos de Hidalgo que constará de un premio de 21 millones de pesos entre series y una bolsa repartible de más de 66 millones de pesos. Recuerden que si participan en los sorteos de la Lotería Nacional su aportación genera grandes cambios para quienes más lo necesitan. Si juegan gana Hidalgo. Si juegan y gana Hidalgo gana México. Ganas tú ganamos todos. Muchas felicidades y muchas gracias a todas ya. Hemos escuchado el mensaje del gobernador del Estado en este importante acto de revelación del billete de Lotería Nacional de Pueblos Mágicos de Hidalgo. De esta manera llegamos al término de este acto.